En este mundo tan globalizado y a la vez tan competitivo en el que vivimos, saber otro idioma se ha convertido en un requisito indispensable para tener un buen trabajo, o para ver anime sin tener que estar leyendo subtítulos, cosas verdaderamente importantes en la vida. Pero hay de idiomas a idiomas, así como se los platiqué en el video de los 5 idiomas más difíciles de aprender, puede haber idiomas muy complicados, pero si lo que quieres es ya aprender otro idioma rápido para poder decir que eres bilingüe, sin tener que estar ahí años y años aprendiendo jeroglíficos o aprendiendo a pronunciar correctamente, esto te interesa, hay lenguas que son pan comido. Bienvenidos a Cocoptero, estos son los 5 idiomas más fáciles de aprender. Y ya que les voy a hablar sobre aprender idiomas, quiero aprovechar para recomendarles una super app que es perfecta para aprender inglés, se llama Cambly, tiene tutores de Estados Unidos, de Reino Unido, de Canadá, en donde el inglés es su lengua natal, lo mejor de todo es que están disponibles las 24 horas del día, así que a cualquier hora que se te ocurra estudiar un poquito inglés, siempre va a haber un tutor esperándote para tener una clase de uno a uno, justo como les voy a hacer en este momento. Descarguen Cambly y usen el código COCOPTERO para obtener 10 minutos gratis. 5. Si ya hablas español, que bueno supongo que sí porque estás viendo este video, entonces ya aprendiste la mayor parte de este idioma, ya que la similitud léxica de este idioma con el castellano es del 89%, estoy hablando del portugués, idioma que viene del latín y es parte de las llamadas lenguas romances, hay 260 millones de personas que hablan portugués, eso quiere decir que puedes tener muchas personas con quien hablar, y es el idioma principal en Portugal y en Brasil, pero también en Angola, Guinea Bissau, Cabo Verde, Mozambique y países así que creo que están en África. En lo más significativo que varía el portugués del español, es que el español tomó muchas palabras del árabe, pero ya hace cientos de años, como azúcar, naranja o mazmorra, por la influencia árabe que hubo en España en ese tiempo, en cambio en Portugal no pasó lo mismo, y esas mismas palabras tienen sus raíces en el latín o en el francés, la gramática es fácil porque tampoco varía mucho, no hay que cambiar el orden de las palabras para hacer una pregunta, solamente tienes que hacerle así. En realidad hay unas cuantas reglas que hay que practicar, porque a la primera no te van a salir, algunas frases útiles para empezar a aprender portugués son, Otro idioma que es más fácil de hablar de lo que pensabas, es el Afrikaans, ¿y eso cómo se come? El Afrikaans es un idioma germánico, derivado del neerlandés o holandés, y lo hablan más de 15 millones de personas, principalmente en Sudáfrica y Namibia, y sí, todo eso suena como que es muy complicado. Pero lo que tiene el Afrikaans, que lo hace un idioma fácil de aprender, es que su gramática es extremadamente simple, cuando sepas bien el vocabulario puedes armar las frases como si fueran legos, ya que los verbos no necesitan conjugarse, las palabras no necesitan género y los pronombres no se conjugan tampoco, es como decir, teléfono suena ayer en casa, usa mucha lógica. Y sí, el vocabulario no está tan fácil porque casi no tiene palabras similares al castellano, tal vez te ayudaría más si ya sabes inglés o alemán, pero solamente se trata de memorizar, porque una vez que tengas eso, lo demás está muy fácil, y por si fuera poco, una vez que lo aprendas, es como si ya hubieras aprendido también holandés, es como un combo 2x1 de idiomas. Algunas frases útiles que debes saber en Afrikaans son, nap in di mohe, moe ni di, hoen de rugni, tres, 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 tres. Este idioma es demasiado fácil de aprender, de verdad es lo más simple que existe, para hablarlo solamente tienes que poner tu mano así, y decir algo, ya con eso. Hablando en serio, el italiano, al ser otra lengua proveniente del latín, es fácil de aprender, aunque tiene sus diferencias, por ejemplo, el uso de letras dobles, mozzarella, además no usan la letra j ni la ñ, también hay cambios en los plurales, que en lugar de terminar con s, como en el español, termina en i o en e, pero así como hay pocas diferencias, hay muchas similitudes, como la construcción de los enunciados, que es igual, sujeto y luego verbo, además de la conjugación dependiendo de la persona y la forma de los verbos. El italiano es hablado por 85 millones de personas, principalmente en Italia, pero también en Suiza, San Marino y Mónaco, así que prácticamente no tienes pretexto para no aprender italiano, deberías correr a hacerlo, presto, presto. Algunas frases útiles que te servirán en italiano son, andare a letto con la galline, ubriaco come una chimia. El idioma que seguro ya sabías que iba a estar en esta lista, el inglés, no es el más hablado del mundo, pero es el que está en todos lados, existe todo tipo de contenido, tenemos tanto contacto con el inglés en nuestra vida cotidiana, que si no has aprendido nada hasta ahorita, por lo menos algunas palabras, entonces quiere decir que has vivido en una cueva, sin conexión a internet. El inglés es fácil porque su vocabulario no es complicado, no hay 17 palabras diferentes para decir algo, como en otros idiomas, y no hay tantas reglas gramaticales. Las palabras no tienen género, nos han puesto a pensar cómo le hacemos para saber si algo es masculino o femenino, el teléfono es niño, la mesa es niña, eso es un problema para los que quieren aprender español, pero como en el inglés no existe, es más fácil, lo único que es medio complicado del inglés, es la pronunciación, que puede resultar un poco frustrante, porque las palabras no suenan como se escriben, muchos sonidos de letras cambian, y hay palabras diferentes pero que suenan casi igual, como bitch o bitch, que te pueden hacer que digas groserías cuando solamente querías ir a la playa, pero de todas formas tiene muchos más beneficios que desventajas. Algunas frases útiles en inglés que te van a servir son El siguiente idioma fácil de aprender es el esperanto. Sí, ya sé que no lo estabas, esperanto. Yo tampoco. El esperanto es una lengua hecha específicamente para ser fácil, y la creó solamente una persona, el médico polaco LL Samenhov, a finales del siglo XIX. La idea era que se hiciera una lengua auxiliar que se usara internacionalmente, ya que ningún país la adoptó como lengua oficial. Es muy fácil por varias razones. En primera, no hay letras que suenan diferente ni tienen sonidos raros, todo se dice justamente como se lee. No hay conjugaciones verbales y no hay verbos irregulares, a diferencia del español que tiene seis conjugaciones diferentes para cada verbo. Es un lío. Además, por su amplio uso de los afijos, es más fácil aprender el vocabulario. Con una palabra que aprendas puedes saber hasta 20. Es como las palabras compuestas, como audiovisual. Lo único raro del esperanto es que no vas a poder encontrar a mucha gente que lo hable, ya que están dispersos por todo el mundo. Digamos que es como un club secreto en el que solamente entran los que hablan esperanto y solamente te están esperanto a ti. En donde vas a encontrar más hablantes es en China, en Rusia, en Brasil y en Polonia. Pero si sumas a los de todo el mundo, son millones, entre 10 y 30 millones. Debe ser interesante aprenderlo. Algunas frases útiles en esperanto que te van a servir en tu vida cotidiana son ¿Cuál de estos idiomas vas a aprender? Deja un comentario. También no olvides dejar pulgar arriba y suscribirte, pero sobre todo comparte este video para que cada vez seamos más cocopteristas. ¿Cómo están? Muchas gracias por ver este video. Si les gustó, dejen pulgar arriba y suscríbanse usando el botón de suscribirse, el botoncito rojo. También no se les olvide picarle a la campanita para que les lleguen notificaciones cada vez que suba un video nuevo. No se les olvide seguirme en las redes sociales, en facebook.com diagonal cocopterodatos, en twitter en arroba cocoptertwits y en mi instagram personal arroba jorgecocoptero, en donde van a poder encontrar todo tipo de cosas que subo. Así que ya lo saben, vayan a seguirme en las redes sociales, espero les haya gustado mucho este video y nos vemos en el siguiente. Bye.